La primera de las actuaciones que plantea el estudio es la construcción de un gran dique de unos 180 metros de longitud entre las playas del Bombo y los cordobeses. Tendría un coste cercano a los 900.000 euros más los 300.000 de las tareas de aportación de arena. Además, el informe propone la creación de otras infraestructuras. Esta actuación unida a otra muy necesaria en el entorno de la playa de Calahonda, urbanización, mi capricho, almirante, a la mar y al gaida, consistente en unos espigones en forma de cangrejo, es lo que concluye el diagnóstico contratado ingeniero. La construcción de estos espigones tendrá un coste de unos 300.000 euros más 100.000 en lo que a aportes de arena se refiere y 50.000 de la recuperación interior de la playa. En cuanto se ultime el estudio, la concejalía sacará a concurso la redacción del proyecto para ponerlo a disposición del Ministerio de Medio Ambiente. A lo largo de los próximos meses presentaremos estas actuaciones en el Ministerio de Medio Ambiente, tal como nos ha propuesto el jefe de costa, y con el compromiso también de él de que consigne y reserven dinero de cara a las próximas temporadas de verano para la construcción de este dique cento y para la construcción de este espigón tipo cangrejo. Según Márquez, con este documento el Ayuntamiento de Mijas está dando un paso importante para conseguir la estabilización de sus playas, uno de los grandes atractivos turísticos de la localidad.